Esto es para todos los arrepentidos de amor Si alguna vez la ven, díganle Se fue, se fue sin deshelada Se fue una mañana, se fue Se fue Cambió de madrugada Lo que vio no le bastaba Ya ves Si fue ¿En dónde estará? ¿En qué brazos recaerá? ¿En qué hambre llorará? Se fue Dejó todo este frío Si hubo error, yo se fue mío Te veré Si alguna vez la ven, digan esto y bien Díganle Díganle esto y bien Díganle 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 ¡Gracias!